pues nada más decirle eso va y me dice no no la paga y señal me la quedo pero lo que pasó pasó para buenos días tardes noches mañanas voy a venir a explicar otro caso más es increíble porque no me pases no me paran de pasar cosas o sea ella quien piense que es fake ya me vale súper verga porque ya podéis ver en mi instagram o podéis ver en mi día a día como no paran de pasarme cosas me roban me roban me roban pierdo una cosa pierdo lo otro me roban pierdo papel de la denuncia que por cierto el vídeo de cuando me robaron la semana pasada en madrid lo tenéis por aquí y hoy vengo a explicar cómo casi me quitan 500 euros te voy a decir estafar se podría decir no estafar yo creo que no yo creo que simplemente fue aprovecharse un poco del bug no de lo acordado entonces que os traigo hoy pues traigo una breve explicación de lo que me ha pasado simplemente por mero entretenimiento porque me ha pasado algo digo oye pues lo voy a contar porque así la gente pues también mira pues se entretiene no te entretienes meh meh turbo miau miau ven pa' aquí turbito es que está medio abierta la ventana y quiere salir salta salta nooo no se ve míralo mira el turbito que grande está vale ahora sí que sí todo empieza porque quería comprarme un coche y te dirás y de para que quieres un coche si ya tienes un coche no lógicamente bueno pues como sabéis me gusta mucho todo esto el tema del drift y me estaba empezando a interesar por un coche el coche no lo voy a decir más que otra cosa porque lo mismo algún día sí que acabo cogiendo lo entonces no voy a revelar de momento amazing es que qué raro que no le haya dado la cámara bueno entonces yo hablé con un chaval que tenía ese coche y para yo poder reservar el coche porque lo quería bastante gente tenía que dar una paga y señal básicamente pues dejas como un pequeño aporte ahí respecto que lo vas a comprar qué pasa yo hablé con él y le dije vale primero la paga y señal iban a ser 250 no pudo ser fueron 500 y yo hablé con él y acordamos en que en el caso de que yo fuese a ver el coche y no me gustase él me devolvería los 500 euros bueno pues al final por una cosa y por otra no quería comprar el coche a lo mejor estuve cuatro días con el coche reservado era jueves y el domingo iba a ver el coche pues cuando yo dije vale en vez de ir al tío decirle oye no me gusta esto del coche porque era cualquier motivo que a mí me pareciese suficiente no me gusta esto del coche y que me devolviese los 500 euros yo pensé coño voy a ser buen chaval no le hago perder tiempo a él no pierdo tiempo yo tampoco y encima le ofrecí 100 euros por haberle hecho perder tiempo que coño si tú tienes el coche reservado pues pierdes clientes y mira una cosa a la otra pues 100 euros pues nada más decirle eso va y me dice no no la paga y señal me la quedo que nosotros habíamos acordado que me la iba a devolver pero él usó lo de si iba a verlo y dijo vale pues la paga y señal me la quedo porque porque una cosa es que vayas a ver el coche y algo no te guste y otra que no lo quieras directamente en parte él ahí tiene razón o sea si nosotros hemos acordado que es si yo voy a ver el coche y algo que no me gusta me lo devuelve esa parte está bien pero luego la parte de aprovecharse que te están ofreciendo 100 euros que encima te están avisando con tiempo y decir vale es como es una paga y señal puedo o decirle que sí que me dé 100 euros o quedarme los 500 porque claro no estoy haciendo nada ilegal como tal se está quedando una y paga y señal bueno pues a partir de ahí obviamente yo me empecé a rayar muchísimo porque obviamente no estamos hablando de 20 euros estamos hablando de 500 pavos y que quieras o no esos 500 euros no eran suyos porque tú si pierdes 3-4 días pero es que esos 3-4 días como mucho pierdes 100 euros entre comillas perder no pierdes nada pierdes tiempo yo te estoy pagando ese tiempo pero bueno como legalmente se podía quedar 500 euros pues decidió quedárselos pues ese mismo fin de íbamos a una competición de drift que por cierto estuvo muy bien por aquí tenéis las fotos las cuales no estáis viendo porque obviamente no se las he pasado al mark a no ser que el mark hubiese rescatado algunas que dudo mucho así que bueno pues bueno me lo encontré allí en el evento y básicamente le dije que sí que quería comprarme el coche yo obviamente quería volver a comprarme el coche y el tío al principio se pensó que yo quería ir para llevarme los 500 euros lógicamente o sea ir decirle cualquier cosa y llevarme los 500 euros que es lo que yo creo no sé exactamente si estaba pensando en eso pero vamos yo creo que sí pero como él me dijo que tenía 3-4 días para pensármelo pues obviamente yo sí que quería el coche así que fui a verlo pues con la esperanza de que me dijese mira va a ser muy complicado tú tienes que ir para allí yo tengo que ir para allí no sé qué te devuelvo la paga y señal y al final nada bueno te devuelvo la paga y señal te acepto el plato de los 100 euros pues nada el chaval siguió 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 y realmente lo hizo por lo legal básicamente me hizo ir tres días más tarde porque claro supuestamente no podía el día que me lo encontré cuando le pregunté yo en persona sí que podía luego me mandó un mensaje me dijo no es que al final tengo planes no sé qué no sé qué me tocó ir tres días más tarde eso sí fue una putada que sé que está viendo esto o sea sé que está viendo esto y sí fue una putada la verdad pues nada tres días más tarde ya decidí ir hacia allí el día de antes había hablado con él y le había preguntado oye en el caso de que algo en el coche esté mal que obviamente yo me puedo encontrar algo mal en el coche y entonces ya no lo quiero mi paga y señal se me va a devolver no en plan me das a devolver los 500 euros es increíble que haya cogido este para hacer un vídeo de tete y él no me respondió a ese mensaje simplemente me mandó la dirección a donde tenía que ir en el país vasco en plan tomar por culo muy bonito el país vasco por cierto y entonces ahí fue cuando dije realmente vale la pena ir a ver el coche son una hora en avión 170 pavos y de asiento vuelta yo solo o 6 horas en coche y puedo intentar a ver si viene alguien conmigo pues para pasar el día no y por si podía pasar algo peor porque claro yo al chaval no lo conocía yo no sabía que podía llegar a pasar dije bueno pues me traigo a mi hermano y mi hermano pues dirá coño vámonos al país vasco claro que sí achi pachi no sé que perdonadme vale seguidores del país vasco es que ricasco bueno pues al final hice las 6 horas levantándome a las 6 de la mañana por aquí tenéis cositas que esta sí que le voy a pasar al mar porque he decidido que ahora sí hicimos el viaje estuvimos también haciendo surf o sea el día fue de puta madre llegamos a las 12 del mediodía allí y por la tarde quedamos con él el chaval bastante majo la verdad en plan yo creo que más bien pues vi una situación en la cual se podría aprovechar legalmente aprovechar o sea podía buscar ahí las cosquillitas para poder quedarte 500 pavos pero el chaval la verdad es que se portó bien fue majo obviamente a mí una pequeña parte me dio rabia porque yo quería ser buen chaval y el chaval por ser una paga y señal ya se quería quedar los 500 pavos no 7x es que eso funciona así tal ya pero yo quería hacerle entender que en vez de ir y decirle que no para que me lo devolviese nos ahorrábamos todos días y de todo y hubiese sido más fácil pero bueno fuimos a ver el coche el tío súper bien el coche estaba bastante bien por dentro no no tanto obviamente fue el motivo por el cual no lo cogí porque realmente si llega a estar todo muy bien sí que lo hubiera cogido o sea sí sí porque yo lo quiero para derrapar entonces necesito ciertas cosas para no tener que hacer tanta inversión pues si realmente el coche hubiera estado que yo hubiese dicho lo cojo lo hubiese cogido pero bueno volvimos felices con mis 500 euros el chaval sin más me dijo para que le dije que no quería el coche me dijo tal no sé quién te los paso y hasta aquí la historia volvimos felices a casa a las 7 salimos llegamos a las 3 de la mañana porque íbamos parando para cenar y tal hoy es el día después y tengo aquí algunos clips curiosos no salta salta por ejemplo yo tengo una colección de conos mirad esto y bueno ya sabéis que voy a traer vídeos un poco más elaborados entre comillas donde haya un poco más de historia donde haya cosas que contar vídeos que a mí me apetezcan hacer y eso no tendréis tanto contenido pero tendréis contenido que a mí me gusta y entonces pues me saldrá bien como este y ahora sí que sí adiós espero que os haya gustado mucho más adelante si encuentro un coche por el estilo lo enseñaré y nos vemos en el próximo vídeo adiós turbo ya tienes que ver turbo y y y y y y y y y